Hola amigos, muy buenos días. El día de hoy les mostraré en este video cómo realizar lo que es un arranque-paro mediante la programación del software Códices versión 2.3 y también les voy a mostrar por medio del panel HMI el funcionamiento. Ok, bueno, vamos a proceder a abrir Códices. Aquí ya hay un programa, solamente este programa que yo tengo es solamente para hacer un llamado al siguiente programa que voy a realizar. Aquí voy a añadir un objeto y le voy a llamar Control. Ese va a ser nuestro primer paso. Creamos el programa porque vamos a programar mediante escalera. Ok, ya teniendo esta parte, pues bueno, les voy a mostrar el panel HMI. Aquí ya tengo el tablero ya realizado. Ok, el arranque-paro está compuesto por dos botones, un botón de Start y un botón de Stop. Físicamente estos son normalmente abiertos. Y tendremos lo que es un contactor, que es la bobina de este contactor, estará conectada al PLC para poder arrancar este motor trifásico recibiendo sus tres líneas de fuerza. También tenemos en las salidas que tenemos lo que es la lámpara verde y lo que es la lámpara roja. Entonces, en sí el programa tiene dos entradas y está compuesto por tres salidas. Entonces aquí vamos a realizar lo que es la programación, nos vamos a lo que es a las POS y vamos a crear lo que es el programa. Antes de crear el programa hay que declarar las variables y vamos a hacerlo de forma global. digital y vamos a dar de alta lo que son las dos entradas. Vamos a dar de alta al botón de Start. Lo vamos a declarar de forma digital, también al botón de Stop. Y vamos a declarar de alta a lo que es el contactor. Y vamos a dar de alta a lo que son las dos lámparas. Aquí yo estoy utilizando un abreviado, el UV, para poder dar de alta a lo que es la lámpara verde. Y el R para abreviar lo que es la lámpara roja. Vamos a usar bool y va a hacer punto y com. Aquí ya están declaradas nuestras variables globales. Entonces vamos a realizar lo que es la programación. Un arranque paro está compuesto por un botón de Start. Bueno, aquí está en serie con un botón de Stop. Y al momento de que nosotros presionemos Start, son botones pulsadores. Aquí tendremos que crear lo que es un relevador interno o un vídeo interno. En Codesys no hay un nombramiento en específico. Cualquier nombre que tú le pongas de la variable va a funcionar como el vídeo interno. Yo aquí voy a hacer algo parecido. Le voy a poner una letra B y va a ser 1. Bueno, ya si ustedes quieren personalizar con otro nombre, pues ya depende de aquí. Bueno, no le di de alta en la variable global. Como la voy a utilizar aquí en este programa, aquí va a estar, no va a estar en otra ventana. Pues aquí voy a dar de alta a mi vídeo interno. Entonces ya se dio de alta aquí en el editor. Ok, aquí está mi vídeo interno dado de alta. Y ahora pues este vídeo interno va a servir para poder nosotros hacer lo que es el enclavamiento. Y nosotros poder utilizar nuestro botón pulsador. Aquí ya tenemos nuestro enclavamiento. Ahora vamos a proceder a crear o a mandar llamar que encienda nuestro contactor que estará en la salida del PLC. Y también tendremos que dar de alta. Voy a cerrar esto. Vamos a tener que dar de alta aquí a la lámpara verde. Y tendremos que crear una nueva línea. Ok. Para hacer que nuestra lámpara roja esté funcionando. Entonces vamos a poner un contacto cerrado. Vamos a poner lámpara... Perdón. El vídeo interno. Y aquí vamos a poner lo que es la lámpara roja. Ponemos que está de alta con LR. Entonces ya tenemos terminado nuestro programa. Entonces podemos ir a nuestro tablero. Verlo aquí. Y ahorita hacemos lo que es la descarga. Ok. Entonces aquí ya está funcionando. No nos marcó ningún error. Y aquí tenemos nuestro proyecto ya terminado. Ok. Aquí vamos a poder... Vamos a desplegar poquito para que se observe el funcionamiento. Entonces ahí tenemos lo que es nuestro arranque paro. Tenemos los dos botones. Aquí vamos a presionar el botón verde. Y nuestro contactor se acciona y el motor empieza a girar. Ok. Este motor trifásico recibe las tres líneas. Y por medio del enclavamiento pues ya se está... Al momento de dejar de pulsar pues por eso sigue encendido. Vamos a presionar stop. Y la lámpara roja funciona. Que es la línea que tenemos en la parte de acá abajo. Ok. Entonces la lámpara roja indica que nuestro motor está apagado. Entonces prendemos por medio del enclavamiento, sueltamos el botón y ahí está prendida la lámpara verde y el motor. Y por eso por medio del botón de stop se apaga lo que es la lámpara verde y el contactor se desenergiza. Ok. Bueno, ahora vamos a utilizar una nueva herramienta. Ok. Hay algo aquí muy fácil que maneja Códices, la versión 2.3. Nos vamos a salir. Ok. Del programa, que ya estamos afuera. Y vamos a ir a la parte de las POS. Aquí en la POS podemos, incluso podemos cerrar nuestro tablero. Y vamos a convertir este programa, el ladder, lo vamos a convertir a IL. Ok. Entonces ahí como que cerró algo, pero vamos a dar doble clic y ahí ya está convertido nuestro programa. De ladder a listado de instrucciones. Entonces aquí tenemos LD, que significa que inició la línea, ORB1, con un botón de stop, con una compuerta negada y tenemos lo que son nuestras tres paréntesis. Ok. Aquí tenemos la siguiente línea, que es la de la lámpara roja. Vamos a darle online, login. Ahí ya se hizo la comunicación. Le vamos a dar RON. Aquí ya está la lámpara roja encendida. Podemos cerrar este programa y podemos ver lo que es nuestro tablero. Nos vamos a la parte de visualización. Y nuestro tablero, pues el mismo programa, solamente se convirtió. Y vamos a ver que funciona. Prende el motor trifásico, la lámpara verde y la lámpara roja. La lámpara roja enciende cuando apagamos tanto al contactor y a la lámpara verde. Ok. Entonces, aprovechando esta nueva forma de conversión, esta nueva herramienta, nos vamos a ir al mismo programa que es el de ALDE Control. Podemos cerrar. Vamos a convertir. Aquí convertí el objeto. Y lo vamos a convertir en FBD, que es el único que nos falta. Y vemos que aquí ya se convirtió a FBD. Vamos a abrir el programa. Y aquí se convirtió ya lo que es en FBD. Entonces aquí, chequense bien. Se parece mucho a lo que es el diagrama de escalera. Lógicamente son diagramas de bloques. Aquí está el Start con el contacto B1. Y después hace un Ant con el botón del contacto cerrado del botón de Stop. Y aquí se activan lo que son nuestras tres salidas. Y aquí está la otra línea que era la lámpara roja. Entonces le damos Online, Login. Le damos Online, le damos Run. Y nos vamos a lo que es el tablero. Y nuestro programa ya está funcionando. Ok. Entonces, ahí vemos cómo está funcionando. Se activa el contactor. Hace que encienda nuestro motor trifásico. Enciende la lámpara verde. Y si yo presiono Stop, aquí lo que va a pasar es que esta parte de aquí no se haga verdadera. Y va a quitar lo que es el bit. Ok. Ahí está la variable. La va a desactivar. Y entraría lo que es la otra línea que está abajo. Entonces, ahí está la lámpara roja. Apaga nuestro motor, la lámpara verde también. Y aquí enciende nuestra lámpara verde y el motor. Bueno, espero y les haya gustado mi video. Suscríbanse a mi canal. Estaré, próximamente estaré subiendo más videos. Sobre este nuevo software. Hasta luego, saludos. Denle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!